Eh, hola, hola de nuevo Ya pues, somos Homera Sánchez Ya Y puta ya los viejos Juegue nomás, juegue Ya Somos la wea más antigua aquí, wean Ya Hola que tal Ya Bueno Aquí está El afro latino Fede El wea más sexy de los guitaristas aquí, wean El negro Venoso Y el flight de culiado del leche, wean Y yo de nuevo Nico, wean Ya Esta wea Se llama Ya, esta es la intro culiado Bien Dale Ya Ya No, ya No, ya 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No, no, no! Para igualdad, ¡no se necesita superficialidad! ¡Gracias! PUSS 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 Por favor, favor, favor Muchas gracias. Una puerta y una sola llave. 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 Una puerta y una sola llave.